Con esa idea organicé este foro sobre este tema y tengo las tres personas que creo que no sé cómo han aceptado venir y nada más, que no me han rechazado en ningún momento en cuanto les llamé para decir si querían venir a este foro, me dijeron que sí los tres y yo estaba asombrada porque son tres intelectuales de toda categoría en España. John Juaristi yo creo que no necesita presentación porque además viene mucho por Villacirmeros, es ahora profesor, es catedrático de lengua y literatura y profesor en la Universidad de Alcalá de Henares, es experto, el más experto en nacionalismo vasco que puede haber yo creo que en el mundo. Me voy a ir. Y luego es un gran amigo y un sabio. Pericay, a Xavier Pericay le conocí en FAES, en un seminario, él ha escrito ahora un libro, vamos, en el que cuenta cómo empezó a preocuparse por la educación y me gustó lo que dijo y me abrió caminos de investigación sobre por qué la enseñanza se había destruido, o sea, por qué ya no esa preocupación que podía haber antiguamente por enseñar y por transmitir unos conocimientos resulta que había desaparecido. Bueno, pues este es Xavier Pericay, vive en Baleares, ha sido responsable de educación en Ciudadanos y bueno, yo no sé qué proyectos políticos tiene para el futuro, pero es un hombre implicado en la política. Y Albiak, como yo, es uno de los grandes amigos y además es filósofo, es profesor, es catedrático de filosofía en la Universidad Complutense y conoce el origen de Podemos y cómo salieron, porque además fue, bueno, fue perseguido por aquellos filósofos que han, iba a decir, han parido, pero si me perdona la expresión, sí, han parido toda esta ideología neocomunista que es la que estamos sufriendo ahora. Y bueno, y sin más, pues yo creo que si queréis decir algo más vosotros para empezar, y si no yo quería hablar de un, para centrar un poco el tema de un vídeo que hay en internet y que se puede encontrar, que es una conferencia que Pablo Iglesias dio en 2013 a las Juventudes Comunistas de Aragón. Habló de comunicación y de qué tenían que hacer para comunicar su proyecto comunista, para meterlo en la sociedad, les habló de que, bueno, tenéis que conseguir extender el comunismo, pero nunca digáis que sois comunistas, porque está muy mal visto. O sea, hoy en la sociedad habrá un rechazo si vais presentándoos como comunistas, o sea, que no lo digáis. Bueno, luego hablaba de que si queréis ser motor de las conciencias, que es otra idea que se puede asimilar a lo que puede ser el adoctrinamiento, pues tenéis que hacer esto y esto, ir bien vestidos, bien representables, ser amables. Y luego les decía una cosa que a mí me llamó bastante la atención, y es que tenéis que trabajar como los comunistas durante el franquismo, que se infiltraban en todas las asociaciones, en todos los actos culturales, y se iban metiendo por ahí sin decir nunca jamás que eran comunistas. Esto, bueno, pues la gente de mi generación, y si estuvo, sobre todo joven, al lado de la izquierda, lo sabe perfectamente. Yo tengo un recuerdo de una clase de matemáticas que me llevaron a dar a unos obreros que salían de trabajar a las 7 de la tarde sobre matemática moderna. Yo, bueno, al principio empecé a dar aquellas clases hasta que dije, pero qué estupidez dar matemática moderna a unos señores que podía darles una matemática clásica que les pueda servir para algo, hasta que me di cuenta que es que no se trataba de dar matemáticas, se trataba de tenerlos ahí para poderles luego soltar todo el rollo ideológico que venía la que iba detrás de mí a contarles después. Entonces, eso lo sabemos, lo hemos vivido, es así, y cuando ahora hablamos de que hay una hegemonía cultural de la izquierda, pues no es una cosa nueva, es una cosa que viene gestándose de hace muchísimo tiempo. O sea, que no se crea Pablo Iglesias, que se la ha inventado él. Entonces, vamos a poner el trocito de vídeo, que es solamente un trocito de un minuto o un minuto o poco, que es cuando empiezan a hacerle preguntas a Pablo Iglesias los jóvenes comunistas que estaban ese día en Zaragoza. A ver si se conectan bien. ¿Hasta qué punto queremos que nuestro movimiento social esté basado en herramientas de propaganda equivalentes a las de los opresores? En otras palabras, tal vez deberíamos plantearnos si lo que queremos es propaganda o educar. Propaganda o educar. Propaganda sin lugar a dudas. Entonces, educar cuando controlemos un ministerio de educación y que el medio sea la fibra óptica o las ondas de un satélite, no es exactamente igual. Bien, pues yo voy a empezar preguntando a estos tres intelectuales qué os sugiere estas palabras de Pablo Iglesias ahora que ya tiene el control sobre la educación. Yo no sé si en el Ministerio de Educación sigue esta chica Isabel Celá, a la que yo capté para el PSOE, por cierto, en mi época socialista. Entre las barbaridades que uno ha hecho en su remoto pasado está también el reclutamiento de Isabel Celá, en mi caso. O sea que todavía, al parecer, Podemos no controla directamente. Es como, da lo mismo que Isabel Celá y el estilo. Pero yo no tomaría muy en cuenta, digamos, estas tonterías de Pablo Iglesias. Es así porque es una cosa muy pedestre y muy de... Pero ¿tú crees que hay diferencia entre propaganda y educar? Tener el poder o no tener el poder, ¿no? Que tiene la propaganda, me imagino que en 2013... Bueno, en estos momentos quizás no haya tal diferencia, tampoco entre pedagogía y pederastia, ¿no? O sea, están asimilando ya una serie de conceptos, o realidad es que estaban muy distintas. Pero yo creo que todo esto arranca de la propia transición. No sé, quiero decir, esto no es, digamos, un fenómeno que se esté produciendo ahora, digamos, en los últimos años, desde la moción de censura, desde la formación de este Frente Popular, etc. Viene de mucho antes. El otro día estuve en un seminario de historiadores, historiadores ya ancianos y provectos, como yo mismo, todos ellos catedráticos, pero catedráticos eméritos, el único en el que no estaba jubilado era yo. Y entonces, Luz Ribot, que es un excelente historiador, los llamados modernistas, no tiene nada que ver con el modernismo religioso, quiere decir que se dedica a la historia de la edad moderna, en esa especie de distribución cronológica por tramos que se hace en la historia académica. Dijo una cosa bastante interesante, dijo que el problema de las humanidades, está hablando, en general, es que arrastran en estos momentos un fuerte componente de abanismo, es decir, que es como si los enseñantes de las materias de humanidades acabasen de llegar al mundo ahora y que no consideran para nada, digamos, una tradición o un pasado, hay que incorporar, diríamos, a sus explicaciones. Y él hacía una conjetura interesante acerca de por qué había pasado esto. Lo situaba en la transición. En la transición, por ejemplo, los primeros que empezaron a lanzarse, digamos, por esta línea del adanismo, no solamente ignorando, sino despreciando todo lo que pudieran, digamos, haber antes que ellos, fueron los historiadores de historia contemporánea. Obviamente, él se estaba poniendo la venda antes de la herida, y decía que no se nos echa la culpa a los modernistas. Yo les eché la culpa inmediatamente. Y dije, bueno, lo mismo esperaba vosotros con los medievalistas. O sea, que también tampoco sabíais de qué iban los medievalistas. Y él decía lo siguiente, decía que, bajo el franquismo, la historia contemporánea está un poco, digamos, estigmatizada o demonizada. ¿Por qué? Digamos, porque era muy complicado enseñar historia contemporánea. Entonces, es un campo que se había dejado, digamos, a la izquierda. Se había dejado libre a la izquierda, que obviamente irrumpió ahí. Casi todos, digamos, los contemporáneos importantes en la academia española, en la universidad española, en los años 70, a finales de los años 70, eran gente de izquierda. La gente de izquierda, pues, como ese Manolo Tuñón de Lara, que hemos conocido todos, hasta Antonio Lorza, etcétera, eran gente, muchos de ellos militantes desde el Partido Comunista, y obviamente identificaban la historia que enseñaban con el materialismo histórico en general. O sea, al enseñar historia, se enseñaba marxismo, se enseñaba materialismo histórico. Y además no se distinguía muy bien entre las dos cosas. O sea, enseñar marxismo era el materialismo histórico y era el enseñar historia. Y bien, entonces, por tanto, no había una distinción entre la enseñanza, entre la instrucción y el adoctrinamiento. Yo creo que ese es un problema a considerar. Sobre todo cuando... Pero eso viene desde Rousseau. La revolución francesa es cuando se hace, por manos de Condorcet, se pone el programa de instrucción pública que va a tener que tener el nuevo mundo. Entonces, para Condorcet, lo más importante era instruir al ciudadano. O sea, porque... Y además, en nombre de la libertad, lo decía, es imposible que haya libertad si el ciudadano no está mínimamente instruido, porque entonces se traga todo lo que le cuentan y abusando de él. Entonces, al principio, todo funciona así. La escuela republicana francesa era una escuela eminentemente instructiva. O sea, era lo más importante y, sobre todo, no solamente instructiva, sino que respetaba la conciencia, la formación de la conciencia del niño. Y era muy escrupulosa. Yo he leído ahora hace poco lo de Albert Camus y el primer hombre. Entonces, el maestro de Albert Camus, lo dice él, dice que era muy respetuoso con la libertad de conciencia de los niños. No quería decir sus opiniones, porque esperaba que ellos se fueran formando las suyas a base de leer, de aprender, de eso. Entonces, cuando aparece Rousseau por medio, con su idea de que tiene que... para que haya un hombre nuevo y para que de verdad sea un mundo nuevo, entonces lo que hay que hacer es educar al niño, o sea, y adoctrinarle desde la cuna hasta el final para hacerle como yo quiero que sea, entonces ahí ya se empieza a fastidiar todo. Entonces, se dice siempre que es la pedagogía, pero más que la pedagogía, la pedagogía es una engaña. Son dos cosas distintas. Y con esto termino. Por una parte, está esto, es cierto. O sea, que esos espacios no ocupados, digamos, porque no habían sido previamente, digamos, trabajados, sino por la enseñanza del régimen anterior, que era una enseñanza, obviamente, dirigida, y era una enseñanza... Había una historia oficial, por ejemplo, esa historia oficial dejaba al margen, digamos, la historia contemporánea. Todo eso, digamos, tenían razón estos historiadores el otro día, Ricardo Bartía Cártel, Luis Ribó, etcétera, Juan Pablo Fusi, que estaba ahí presente también, al decir que esto lo había ocupado, digamos, una enseñanza militante de la historia, y una enseñanza militante de la izquierda. Y además, que es lo que yo añadiría, esa irrupción de la izquierda en el campo de la enseñanza, como un campo, digamos, fundamental y privilegiado para la lucha por la hegemonía de la izquierda y de la izquierda comunista, en principio, esto se refuerza con esa serie de utopías pedagógicas que surgen, igual algunas antes, de 1968, pero en cambio su gran floración es en 68. Estoy hablando, pues, de la pedagogía del oprimido, de Pablo Freire, o de la pedagogía institucional de Michel Lobrot, en fin, de todo tipo de utopías pedagógicas que aparecen, y que aparecen, digamos, para proporcionar, digamos, una metodología, digamos, a la nueva enseñanza, a la nueva enseñanza que además se llamaba así en esos momentos. Freire, las utopías de la sociedad desescolarizada de Iván Ilich, por ejemplo, etc. Todo eso, digamos, tiene su época, tiene su momento, y yo creo que ahí arranca, digamos, una nueva concepción de la enseñanza que ya no tiene que ver demasiado, digamos, con la concepción liberal de la instrucción del ciudadano, no, más o menos, ni siquiera, algo con la utopía russoniana sí, porque se trata de crear un hombre nuevo, en definitiva. Antes de entrar en la cosa esta del cretino, este que hablaba ahí antes, sí creo que habría que hacer una reivindicación reivindicación del modelo Condorcet, y en general del modelo de la enseñanza, de la instrucción pública en la Revolución Francesa, que no es el modelo russoniano en absoluto, en absoluto, sino que es el modelo que Condorcet define apenas unas semanas después de la formación de la Asamblea Nacional, hacia final de julio o principio de agosto del 89, cuando formula la tesis de que necesitamos construir una aristocracia de la inteligencia, y que solo la formación de una aristocracia de la inteligencia nos permitirá borrar la aristocracia de la sangre, y que solo en ese momento podremos hablar realmente de una sociedad nueva. Bueno, eso cristaliza tras la muerte de Condorcet, muy poco después de la muerte de Condorcet, en un informe que, en mi opinión, es una verdadera obra de arte en la materia, que es el informe de Condorcet, que en diciembre de 1794, da origen a las grandes escuelas, y muy específicamente a la escuela normal superior, como el envite de reservar una enseñanza, no digo educación, una enseñanza exquisitamente técnica, exquisitamente elaborada, al alcance únicamente de las cabezas mejor preparadas de la República. Naturalmente que, Condorcet primero, la canal después, distinguen perfectamente que una cosa es el circuito de la enseñanza que debe abarcar a la globalidad de la sociedad, y después está otra cosa, que es la formación de la élite de Estado. La élite de Estado hasta tal punto se concibe como una formación de élite de Estado que en las altas escuelas no se entrará ni por becas, ni por ayudas, ni por narices, se entrará por oposición, porque en realidad se es ya un funcionario en fase de oposición. Pero lo que me interesaba era la fórmula grandiosa que utiliza... Ha traído tres libros. Utiliza la canal. He traído más. Te creerás tú. Así que no llegabas nunca. Si tratas de acomplejarme, traigo más. La fórmula, digo, grandiosa que utiliza la canal al final. Demos cuenta dónde estamos. Estamos en diciembre de 1794. Acaba de transcurrir el terror. La comisión, la canal, ha estado reunida durante todas las semanas del terror. Y la canal lo invoca. O sea, en la época en que a cualquiera de nosotros nos podían haber cortado el cuello, hemos estado ahí encerrados tratando de fijar un canon para la formación de la inteligencia. El universo, la posteridad, sabrán que en medio de las tempestades de una revolución inaudita, en las crisis de una guerra, en la que os veíais arrasados por las llamas de veinte naciones unidas contra vosotros. Mientras que el terror os aplastaba con una mano, con otra, el crimen y la inmoralidad, y que por otro lado cicatrizabais las llagas que la patria había recibido de sus hijos parricidas, vuestro genio infatigable, está refiriéndose a la comisión, vuestro genio infatigable, combatiendo sin descanso la ignorancia y el vandalismo que amenazaban con arrasar a la república, elevaba un templo inmenso, un templo eterno. La idea de la canal, que es la idea de Condorcet, que es la idea clave de la revolución, es efectivamente que estamos ante una suplencia religiosa. Se habla de templo abiertamente y naturalmente quien rige un templo es un sacerdote. Pero el sacerdocio que va a recaer sobre el maestro no es ya el sacerdocio de la creencia, es el sacerdocio de la inteligencia, es el sacerdocio de la puesta a la disposición de los mejores, de los instrumentos que deben recaer sobre el beneficio de la república. Pues naturalmente hay que oír estas sandeces a propósito de que sí la propaganda. Mira, lo primero, de verdad que os lo pido casi como una cuestión de respeto. Yo he sido militante comunista durante muchísimos años y guardo de mis años de militancia comunista un recuerdo extraordinario. Sencillamente extraordinario. No hay nada probablemente más exaltante ni éticamente más digno en esta vida que ser un clandestino. Ningún comunista, ningún comunista hubiera considerado eso que acabáis de oír ahora más que como una majadería digna de un par de hostias, no de ni siquiera de una argumentación. naturalmente que se trataba de que los comunistas tratábamos de configurar un universo doctrinario que hoy sabemos perfectamente que era monstruoso y que gracias, entre otras cosas, al modo en que enfrentamos aquella militancia pudimos nosotros mismos llegar a saberlo antes que nadie que era monstruoso. Pero si quieren ustedes un modelo de lo que era un militante comunista de mi generación váyanse al retrato que da Artur Köstler de los de su generación. Está describiendo el retrato del buro político que prepara la insurrección en Petrogrado muchos años después cuando él está a punto justamente de ser ejecutado de un tiro en la nuca. ¿Qué dice en ese momento? Algo que cualquiera de los que fueron ejecutados o enteraron en la nuca podía decir perfectamente y que cualquiera de los de mi generación podía decir perfectamente. En ese retrato en las cabezas de ese retrato había más inteligencia que en todas las universidades europeas reunidas. Y precisamente por eso es particularmente espantoso que produjese asesinato porque la mayor inteligencia produjo la mayor monstruosidad. Eso es la mayor estupidez que también produce la mayor monstruosidad. Pero es otra cosa distinta. No confundamos el populismo con el comunismo. Son cosas distintas. Yo quería volver un poco a lo que decía antes John sobre bueno que has hablado del hombre nuevo la formación del hombre nuevo que por cierto me ha recordado ahora unas palabras de la ministra venezolana de prisiones que dice que en vez de llamarles cárceles ella cree que hay que llamarles formación del hombre nuevo a las cárceles venezolanas. No, no, no. O sea que bueno que ya digamos está un poco en la misma línea pero sobre todo la idea del alanismo yo creo que y esto es algo me parece muy muy contemporáneo y la la negación de la tradición la negación de que lo antiguo lo que estaba antes todo aquello que ha podido funcionar tenga validez hoy en día y y un ejemplo muy práctico por ejemplo de los libros de texto el libro de texto como tal elemento en este momento en las aulas en las aulas españolas es puesto en cuestión simplemente porque porque es algo que al por decirlo así al profesor se le da y entonces el profesor el maestro en fin lo que lo que realmente reivindica es su teórica inventiva y su libertad para enseñar lo que le parece entonces a menudo pues eso no hace más que utilizar remedios de libros de texto existentes pero da igual es decir él tiene que crear ahí y tiene que montar yo creo que la idea esa del hombre nuevo del alanismo está muy es algo está en la base en la base del adoctrinamiento en general en la escuela hoy en día ya sea por la vía del nacionalismo ya sea por la vía digamos puramente de la izquierda y de la tradición de izquierda ¿por qué? porque bueno porque hay que transformar evidentemente la sociedad y la forma de transformar la sociedad la más la más probablemente la más no iba a decir fiable pero como mínimo aquella que en mejores resultados puede dar y basta ver lo que ha ocurrido en Cataluña es la educación es decir lo demás la propaganda está en los medios de comunicación pero lo que realmente lo que realmente funciona es pues bueno en caso de catalán balear en gran parte también vasco pero bueno eso ya lo comentarás tú mejor que yo lo que realmente cuenta pues es la inmersión lingüística la inmersión lingüística no entendida como un discurso sino como algo mucho más sutil que un niño entra en un aula y el universo es el universo catalán es decir nada más entrar se le habla en catalán se le invita a jugar en catalán se le invita a cantar canciones en catalán y además se le bueno se le aísla no existe otro universo que este y eso durante luego ya evidentemente eso va siguiendo su curso pero no hace falta decirle al niño oye no que luego se le dirá también que los españoles son malos y todo eso pero inicialmente basta con esto para realmente pues construir un universo que está al margen de la realidad pero que es el que realmente conviene pues yo creo que hay una idea de adánica en este sentido es decir empezar empezar a que realmente cada día por decirlo de algún modo está ahí hay una voluntad de empezar de nuevo con lo que es la educación y de ahí que pues eso los referentes las tradiciones los libros de texto como materiales clásicos pues no y no se trata únicamente del tema que también existe ahora de todo lo digital eso es más instrumental es otra historia pero lo importante es que aquello que se va a contar un poco el constructivismo también lo que se va a contar es algo que saldrá de ahí y que no obedece digamos a nada que haya que transmitir a ningún saber que haya que transmitir cuando la educación ha sido siempre evidentemente la transmisión de saberes y eso es algo que incluso hoy está completamente puesto en duda pero no crees que también esa de negar la transmisión de saberes viene de ese relativismo cultural en que se nos decía todas las culturas son exactamente iguales no tiene por qué ser la cultura occidental superior a otras culturas entonces como todas las culturas son iguales pues yo no transmito ninguna cultura no, yo creo que no puede venir por ahí más lo que pasa es que ya no estamos en el momento del relativismo cultural ahora estamos en el momento de lo poscolonial de las secas y por tanto digamos hay una satanización absoluta de lo que ha sido la cultura occidental o sea la cultura occidental ha sido cristianismo ha sido bueno ha sido el mundo clásico ha sido la cultura clásica el mundo greco-romano la filosofía griega y el cristianismo entonces todo eso digamos es un saber de la opresión es un saber para aplastar a otros pueblos y por tanto ya no es que todas las culturas sean iguales es que la cultura occidental es una cultura destructiva y opresora esa es la cuestión ese es el momento actual pero en el caso de los nacionalismos ya que lo ha sacado Javier y que para esto estábamos aquí para hablar un poco de los nacionalismos en la enseñanza o en la pedagogía en el caso del nacionalismo vasco es que es imposible digamos la inmersión absoluta del niño digamos en una cultura exclusivamente vasca el porqué es imposible digamos pues porque no existe ese medio ese medio lingüístico vasco es en gran parte es un medio inducido y cooptado desde la administración pero en la realidad no existe ni siquiera en los pueblos pequeños donde hay una presencia importante de migración de Guipúzcoa los pueblos de Guipúzcoa no son pueblos son barrios y una enorme conurbación con zonas verdes cada vez menos mal que le pese a María San Gil Guipúzcoa es un pequeño desastre en ese sentido pero en fin o sea quiero decir que en gran parte ese ambiente es absolutamente ficticio y por tanto eso María una indía que había de niño digamos vivido en Laqueitio en el pueblo de sus padres preguntaba que él en la calle ellos jugaban hablando en vasco y cuando entraban en la escuela tenían que ponerse a hablar en castellano porque si no les pegaba el maestro y cuando salían inmediatamente se ponían a jugar otra vez en la calle a canica se ponían a jugar en vasco pero digamos decía esto lo decía hace 20 años 30 años decía en cambio ahora los chicos digamos en la calle están obviamente hablando en español todos cuando entran en la en la incastola se pueden hablar en vasco porque si no no les pegan pero hay una muñeca que llora que derrama lágrimas como las imágenes aquellas de la virgen que se ve muy triste si los niños hablan en español pero que después en cuanto salen al patio del recreo pues obviamente empiezan a hablar en español otra vez en Cataluña en gran parte también ocurre no tanto pero vaya en cierto sentido digamos el fracaso de la pedagogía nacionalista o el triunfo según se vea es también el fracaso del triunfo de la pedagogía no nacionalista en el país fresco hace poco la fundación hace poco no hace ya como 6 o 7 meses la fundación Esteban de Garibay en Bilbao nos convocó a Manu Montero antiguo rector de la Universidad del País Vasco a Miquel Azurmendi y a mí hablar de qué se podía enseñar digamos en las escuelas a los niños vascos digamos para contrarrestar el nacionalismo o el adoctrinamiento nacionalista y yo les decía bueno qué se puede enseñar en qué en matemáticas en física en álgebra en filosofía en qué decía no bueno claro en historia después la segunda entrega de esto fue lo que vimos el otro día en Bilbao que era hablar de la lengua en historia se puede hacer en historia bueno y qué diríais vosotros y cómo qué tipo de historia propondríais en el País Vasco que se enseñe en las en las escuelas en las escuelas que son en estos momentos y castolas funcionales todas o sea qué propondría el Partido Popular o lo que queda del Partido Popular en el País Vasco que es muy poquito si queda algo o qué habéis propuesto hasta ahora cuál ha sido la alternativa es que no hay una historia alternativa en el País Vasco todos los partidos del País Vasco han sostenido digamos una historia digamos una versión Tory de la historia para decir una versión foralista vean lo que lo que los historiadores llaman la unanimidad forista del XIX todos están de acuerdo en la defensa empecinada del privilegio y la defensa empecinada del privilegio supone contar unos mitos que son comunes a los nacionalistas y a los no nacionalistas en el País Vasco por eso el nacionalismo eso John es precisamente el elemento básico de configuración de la gran visión del mundo romántica centro-uropeño y verdaderamente todo el todo el drama del nacionalismo se inicia en mi opinión en el absoluto fracaso de centro-europa para configurar una identidad alemana una identidad específicamente alemana pero abarcando a todo el resto de centro-europa que pueda asentarse bajo principios diferenciados de los de la revolución francesa pero que al mismo tiempo pueda de algún modo competir con ella esa miseria la miseria alemana de la que habla más en el 43 es decir la sustitución de la realidad por la palabra y en eso es en Fichte ahora que tienes ahí los discursos los discursos es que es absolutamente transparente cuando Fichte llega a Berlín que es lo que que es lo que plantea como la misión alemana si continuáis en vuestra apatía y negligencia os esperan de momentos todos los males de la servidumbre privaciones humillaciones la burla y la arrogancia del vencedor el vencedor naturalmente es la revolución francesa por doquier seréis arrinconados porque en todas partes estorbaréis y molestaréis hasta que vosotros mediante el sacrificio de vuestra nacionalidad y vuestra lengua consigáis algún lugar insignificante y subordinado hasta que de esta manera vuestro pueblo se extinga poco a poco pero si por el contrario piensen ustedes en las salvajadas del señor Torra pero si por el contrario os animáis a prestar atención entonces encontraréis en primer lugar una existencia soportable y honrosa y veréis florecer en torno a vosotros una especie que os promete a vosotros y a los alemanes el recuerdo más glorioso con el espíritu veréis que esta especie convertirá al hombre alemán en el más glorioso de todos los pueblos veréis a esta nación como regeneradora y restauradora del mundo la idea de que hay que construir una lengua para generar un sistema de mitologías que sea imbatible pues miren ustedes es doloroso decirlo pero es es doloroso para los que nos dedicamos a la filosofía pero es el punto de arranque de la gran oleada filosófica que a partir del año 1795 configurará todo el horizonte de la filosofía occidental y que en su momento se llamará idealismo pero que en su primera formulación en el lo que nosotros llamamos siempre el más antiguo fragmento del sistema del idealismo clásico alemán es decir en el borrador elaborado por los jovencísimos estudiantes de Tübingen Schelling Hegel y Hölderlin acaba concluyendo algo tan absolutamente fantástico como esto porque es necesario crear la lengua nacional como el espacio de formación mitológica de la razón porque tenemos que tener una nueva mitología pero esta mitología tiene que estar al servicio de las ideas tiene que llegar a ser una mitología de Vernunft una mitología de la razón no olviden ustedes nunca que la realización de la mitología de Vernunft históricamente se llama nazismo que eso no es un azar y que el texto que les estoy leyendo acaba del siguiente modo un más alto espíritu enviado enviado del cielo tiene que fundar entre nosotros esta nueva religión que la nueva lengua constituya y esa será la última obra la más grande de la humanidad el momento en el que ya no se hable la lengua de las bestias sino la lengua de verdad bueno si es que estaba hablando antes con Regino antes de empezar esto con Regino es el chico de Alicia de Libes pues no lo sabe bueno entonces Regino decía realmente para hablar de indoctrinamiento tendríamos que pensar en la iglesia lo primero que empezó a indoctrinar fue la iglesia la iglesia enseñaba la doctrina cristiana digamos a los niños los indoctrinaba de alguna forma entonces como se producía la indoctrinación de los niños en el antiguo régimen digamos antes de antes de Rousseau y de la revolución francesa pues se producía digamos en las parroquias en las iglesias rurales los niños no disponían muchas veces de libros o de catecismos el catecismo era una sucesión de era una mnemotecnia unas preguntas y unas respuestas que se aprendían de viva voz pero bueno ya en el caso por ejemplo del País Vasco ya en el siglo XVI cuando empiezan a aparecer los primeros libros impresos en el País Vasco los primeros libros son catecismos catecismos que no iban destinados a los niños para que los niños aprendieran sino a los catequistas ese es el modelo de indoctrinación digamos católica española digamos de la época imperial de España es decir los misioneros que van a América por cierto no enseñan español a los niños indios aprenden sus lenguas aprenden sus lenguas imprimen digamos catecismos en náhuatl en otomí en quechua etc y los aprenden de memoria los catequistas para digamos este sistema son los catecismos los catecismos son la la forma diríamos arquetípica de la indoctrinación del antiguo regime en la modernidad los catecismos derivan en catecismos políticos los catecismos políticos ya aparecen en la en la revolución francesa aparecen digamos hay catecismos políticos después comunistas hay catecismos políticos anarquistas y hay catecismos políticos nacionalistas en el caso de los nacionalistas vascos digamos Sabino Arana ya prevé digamos la necesidad de catecismos políticos y encarga uno digamos a un amigo suyo ese padre Hilario Destella o el padre evangelista Ibero y esta gente que hacen catecismos catecismos imitando digamos el catecismo de la de la diócesis el catecismo oficial de cada diócesis vasca pero hacen catecismos en castellano por supuesto para que los niños aprendan digamos tú eres vasco ¿qué quiere decir ser vasco? ser vasco quiere decir ser hijo de Euskadi de la raza miembro de la raza vasca etcétera etcétera toda esta serie de historias esos digamos los primeros momentos de la de la indoctrinación nacionalista obviamente digamos eso con con el tiempo va va cambiando va cambiando y sobre todo porque porque muchos de los conceptos en los que se pasaba en el caso del nacionalismo vasco el caso del nacionalismo vasco por ejemplo la lengua no tiene la importancia que le dan fichte que le dan schelling hellerling etcétera no tiene por qué porque ni Sabino Arana habla de euskera el primer nacionalismo vasco está creado digamos por gente el otro día lo decía aquí Joseba Regui cuando está formado por gente que no habla de euskera gente que era de Bilbao y que bueno en Bilbao siempre habíamos hablado el español de Bilbao que es un español muy bonito y pasco es que era el español que hablaba un amuno el que habla Jesús Moya el que hablo yo etcétera etcétera pues más bien o sea era el español de Bilbao el español de Bilbao entonces lo que el mito del nacionalismo vasco es un mito racial es decir la la identidad vasca no se sustenta en la lengua vasca ni se ha sustentado jamás en la lengua vasca que es una lengua hablada y utilizada por un porcentaje muy pequeño de la población se basa en la raza en su origen se basa en la raza en los apellidos vascos de Sabino Arana Sabino Arana que no era por supuesto un biólogo ni mucho menos ni un frenólogo ni un ni tenía idea de hematología ni de genética obviamente para él la raza eran los apellidos que es en realidad es una idea muy española y muy castiza muy de antiguo régimen es decir los cristianos viejos eran gente de unos determinados de unas determinadas familias o linajes entonces bueno déjame terminar un poquito en este sentido digamos la indoctrinación nacionalista en el caso del país vasco es imposible sobre la base de estos patrones clásicos de la lengua por ejemplo y de la inmersión lingüística incluso también de la raza el nacionalismo vasco ha llegado digamos a una solución bastante bastante clásica bueno bastante estupenda con respecto a la identidad nacional es decir ¿quién es vasco? vasco es todo aquel que es nacionalista vasco no es una tautología ojo es decir aquellos que van de vascos diciendo es que yo he nacido aquí es que tengo 20 apellidos vascos es que hablo euskera estupendamente pero no soy nacionalista entonces tú no eres vasco muchacho tú eres un maldito parásito eres una especie de coronavirus al que hay que fumigar o echar aquí o si sigues bien aquí te callas o sea que quiero decir esa especie de definición identitaria autorreferencial es lo que acabo hablando pero eso en la enseñanza no tiene traslación es decir con eso no puedes indoctrinar salvo salvo que sea digamos una y un indoctrinamiento un adoctrinamiento tácito que nadie diga que eso es adoctrinamiento sino que hay una especie de consenso quiero decir en el país vasco se ha producido el pacto por la educación hace mucho tiempo y es un pacto por la educación entre partido nacionalista vasco partido socialista de euskadi euskadi coesquerra partido popular de euskadi izquierda unida de euskadi todos los partidos que son de euskadi indoctrinan adoctrinan crean digamos una identidad nacionalista pero no es digamos a partir de unos contenidos concretos de la enseñanza ni siquiera de la historia no se enseña historia no se enseña historia como no puede haber un pacto por la historia tú mataste a mi abuelito los míos mataron al tuyo etcétera pues vamos a caernos todos somos de euskadi todos somos de euskadi que quiere decir todos defendemos el privilegio que privilegio el serbascu cobrar por ejemplo pues un porcentaje más alto de la media digamos en las pensiones que se van a cobrar gracias esta es un poco la cuestión eso no difiere demasiado perdón no un apunte en el caso catalán no difiere demasiado digamos ese consenso sobre el educativo desde los años prácticamente desde la la transición es decir todos los partidos catalanes el PSC por supuesto que es el partido socialista es el que realmente permite que convergencia en aquel momento y os haga lo que hizo durante los años previos a los tiempos actuales con el beneplazio y el partido este tiempo el partido popular lo asumía también lo asumía sin ningún problema lo que ocurre realmente en Cataluña es curioso eso porque cuando hablamos de la raza y de la lengua allí realmente el eje el fundamento de la patria es la lengua la raza está apareciendo últimamente o sea la raza hay evidentemente en la pero de la raza no se hablaba desde yo creo que durante la transición hablar de raza en Cataluña era algo completamente impensable y hasta ahora en que bueno tenemos a Torra tenemos a la Vigalesa pero quiero decir que es un proceso es que no se puede hablar en estos momentos un individuo de raza negra ha sido abatido por unos policías en un suburbio de Chicago un individuo de raza vasca ha sido abatido por los policías en un suburbio es que es absurdo aparte el concepto de raza está muy desprestigiado después del nazismo pero a ver el problema es que eso lo que hace es que deja la mitad de la sociedad excluida o sea si tú te has tenido que marchar del país vasco porque a mí que quieran decir que son mejores que los demás bien pero si cuando yo les digo que es que no es así entonces me tiran piedras es cuando es cuando es peligroso o sea es cuando tienes que evitar eso con la lengua vale pues hay unos colegios donde sus padres quieren que los niños aprendan o en catalán pues vale pues por qué no pero el problema es que como haya uno que dice que yo no quiero entonces le dicen marchate bueno yo en un momentito porque tú has indicado con toda razón que en el caso en el caso vasco la lengua no podía ser tomada como punto de arranque como soporte sencillamente porque no porque no existía como lengua estructurada culturalmente pero sin embargo a partir de un momento se producen cosas verdaderamente fascinantes yo de las cosas más fascinantes que me han sucedido en toda mi vida académica es una llamada telefónica desde una universidad del país vasco yo por el poco contacto que había tenido con gente que sabía euskera tenía la idea quizá me equivoque de que el euskera no permite sustantivar el participio activo del verbo ser ¿me equivoco? bueno el participio activo del verbo ser el siente el ente lo ente lo ente bueno pero permite bueno quiero decir no 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 como verbalmente hay una abundancia excesiva de heideggerianos en el país vasco ya ya no eso ya lo sé que sustantivan todo lo que eso ya lo sé eso ya lo sé pero lo que no se puede es traducir a euskera la forma neutra del participio activo del verbo ser bueno no lo entienden ni dios pero traducir es traducible todo es traducible voy a la inédota que me deja completamente estupefacto me llama alguien a quien conocía desde una universidad vasca que estamos estamos tratando de formar un tribunal para una oposición de metafísica bueno yo por lo pronto me paso toda mi vida como catedrático dimitiendo de todos los tribunales porque conociendo el nivel de corrupción de la universidad española no quiero tener relación con ninguna oposición pero bueno le escucho de que dices de metafísica hombre yo no sabe de eso y bueno pues es que tenemos un candidato estupendo así y sabe mucha mucha metafísica porque es que tengo entendido hombre a ver si me solucionan el problema sí, 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 sí pues estamos traduciendo en estos momentos la metafísica de Aristóteles hombre al fin y me queréis decir cómo traducís el inicio del libro gamma ¿existe una ciencia de lo ente en tanto que ente y de lo que el conocimiento se relaciona sí existe una ciencia de la cosa en tanto que cosa pero sea el participio activo del verbo ser es la cosa pero por qué demonios os empeñáis en distorsionar una lengua que está específicamente ligada a usos característicos del griego pero segunda parte bueno vale ya veo que no tenéis ni pajolera idea de lo que es la metafísica pero este chico que se va a presentar ¿sabe algo? o sea no de metafísica no sabe nada pero habla eusquera como los ángeles y ahí fue ya totalmente le dije mira hijo lo siento mucho pero mejor mejor no sé pero eso hace mucho pero sabes que cuando Unamuno se presentó se presentó a la cátedra de griego en Salamanca y Valera que formaba parte don Juan Valera del tribunal y dijo vamos a dar la cátedra a este chico a Unamuno ninguno de ellos sabe griego pero Unamuno igual lo aprende algún día le dieron la cátedra a Unamuno que obviamente pues no le gustaba mero y estas cosas a partir lo demás despreocuaba muy poco pero ¿qué es lo que fuerza esa especie de arrebato completamente empecinado y perfectamente innecesario de que sea necesario uno que haya una traducción a la euskera de lo intraducible a la euskera es decir la metafísica de Aristóteles dos que haya en euskera una disciplina imposible en euskera la ontología pues es parte del parque temático del euskera vamos a ver si nos entendemos hay un principio bársico en todo el nacionalismo que es que hay que tener de todo es que Alicia ha dicho Alicia ha dicho que aquí lo que funciona es la exclusión o sea que si tú no pasas por ahí estás excluido se te echará etcétera eso funcionaba funcionaba de alguna forma todavía hace 20 años cuando ETA seguía matando y estas cosas o hace menos incluso pero después no creas que es esto digamos el panorama actual no es de una negrura inmensa es más bien de color de rosa es decir porque ya han llegado al momento en que ya todos están convencidos pero es que no se excluye a nadie a mí Arzaios me decía es que el otro día Jordi Gracia en su biografía de Javier Pradera al final dice Javier Pradera descreía totalmente de esas pesadillas orwellianas que anunciaba John Juarist y tal en Sacra Némesis que es uno de los libros que escribí por entonces que yo no anunciaba pesadillas orwellianas decía que esto iba a ser el mundo feliz en versión sorchico o sea realmente o sea que era una cosa estupenda donde no se iba a matar a nadie no se iba a escuchar a nadie es muy pesado muy pesado pero bueno pero obviamente no se mata a nadie no se mata a nadie si lo verdadero lo verdaderamente preocupante Alicia no es el triunfo del mal es el triunfo del bien claro es el triunfo del bien o sea el bien arrasa y entonces el bien Euskadi es el bien es que como todos sabemos el bien es el mal bueno todos sabemos que el bien sin el mal es una cosa aburridísima desde Jacob Vem todos sabemos que el bien es el mal sí efectivamente cuando el bien además prescinde del mal prescinde del mal lo único que hace ese hermano de caricaturas del mal para justificarse caricaturas creadas por el mismo entonces obviamente el bien no es que sea el mal el bien es del etéreo es letal es una cosa que mata matará de lo que sea matará de aburrimiento o de lo que sea pero matará qué bonito qué bonito lo de B&M de que el mal es el fundamento de Dios sí bueno si nos metemos en metafísica aquí no pero pero vamos a ver quiero decir que quizá estamos planteando continuamente mal las cosas cuando partimos del supuesto por ejemplo de que el nacionalismo adoctrina en las en las escuelas pero tú lo que estás diciendo es que ya están adoctrinados por lo tanto ya no adoctrina porque ya no hace falta bueno lo que está diciendo es que estar en una lengua es estar en una doctrina y eso es cierto esto es lo que dice lo que dice y esto en el caso catalán si es verdad en el caso catalán sin duda sin duda en el caso valenciano incluso valenciano un pelín menos pero tú me dijiste el otro día yo te dije hablando de la gente que podía venir a este foro y tal te hablé de a lo mejor algún gallego para que se pueda ver si existe ese proceso de nacionalización en Galicia y tú me dijiste rotundamente no hay nacionalismo gallego nunca ha habido ni lo hará ni lo hará ¿qué? Ferrín era un tipo era un comunista pero con una alucinación nacionalista que te caías de espaldas lo que creía muy claramente como muchos nacionalistas supuestos nacionalistas vascos que eran comunistas en los 60 que era mucho más fácil movilizar a las masas a través del nacionalismo pero eso lo creía Lenin también yo no sé si con el marxismo-leninismo no movilitas a nadie eso es un coñazo yo no sé si en el caso de Ferrín no era al revés no, no, no no era al revés yo he conocido bueno la última vez que he estado con Méndez Ferrín ha sido en la Real Academia Española donde hizo un discurso ceremonial dentro de la Real Academia Española él está en el Instituto de Estudios Gallegos y se habla maravilloso te estoy hablando hace 30 años el caso del galleguismo diríamos siempre ha sido un caso de agravio comparativo de lengua asoballada etcétera mira un ejemplo cuando yo estaba director en Cervantes la reacción de los supuestos nacionalistas fue muy clara y los de Convergencia y Unión decían no nosotros lo que queremos es parte del presupuesto de Cervantes para montar nuestro propio instituto es decir el Instituto Ramón Llull en su momento también lo habías contado sí bien los nacionalistas vascos no pidieron parte del presupuesto y decían nosotros vamos a montar nuestro propio instituto Axular que sigue existiendo todavía que no vende un peine pero vamos existe es un instituto una especie de cosa más o menos imitada del Instituto Cervantes y los nacionalistas gallegos los de bloque con Víctor Frisanes entonces al frente y con gente del PSG etcétera pero no nosotros lo que queremos es actuar dentro del Instituto Cervantes o sea tener una sección gallega del Instituto Cervantes que parte del presupuesto del Instituto Cervantes se dedique digamos a la extensión de Gallego ¿por qué? porque realmente lo que existe digamos es esa especie de conciencia histórica de que son un pueblo muy lejano que queda muy lejos del resto de España que queda allí digamos en el finisterre en el extremo y que digamos es una terra asoballada ¿no? como dicen ellos pero bueno es que no hay problema si Celso Emilio Ferreiro digamos el gran poeta del antifranquismo empezó componiendo digamos un extenso poema en gallego a Franco o sea quiero decir que no es no es un problema de nacionalismo gallego nunca ha habido nacionalismo gallego es mentira no hay hay otra cosa es el galleguismo y obviamente hay unas formas de nacionalismo perdón de regionalismo radical más o menos miméticas con respecto a lo que ven en los vascos pero eso pasa en Asturias también pero el interés de la izquierda por favorecer esa identidad regional que llaman ellos la izquierda se apunta a un bombardeo claro obviamente porque es un campo ¿de la izquierda o de la derecha más derecha? porque vamos a ver ¿hay en España una derecha más a la derecha que la antigua convergencia y como demonios se llame ahora? porque vamos a ver yo entiendo que izquierda y derecha son designaciones metafóricas y yo llevo más de 20 años tratando de insistir una y otra vez que las metáforas en política solamente llevan a desbarrar pero incluso en el ámbito metafórico si queremos jugar con la metáfora izquierda-derecha no hay derecha más derecha en España que la derecha nacionalista catalana demonios y bueno aquí este caballero conoce lo que es el PNV o sea existe un meapilismo en toda Europa más reaccionario que el del PNV ahora ya no porque son post cristianos ya estamos un poco atrasados de noticias realmente esto ya se han pasado 20 pueblos a partir de eso es decir yo este verano quiero hacer una peregrinación a Lourdes yo solito digamos un poco para reencontrarme por lo menos con mi infancia es decir ya tengo un poco la pulsión de muerte inminente encima y antes quiero ver las cuevas de Abetarram y sobre todo en Masaviel donde la Virgen habló en Gascón con Bernardo de Subirus fíjate el Gascón una lengua que no tiene nacionalismo detrás ni tiene nada pastorcillos bueno pues quiero ver una cosa muy antigua de Pastorcillos el otro no digamos el otro está ya montado es decir el otro día lo dije aquí la definición de la identidad vasca que ha dado Urcullo últimamente es no pero si nosotros en realidad los vascos somos la nación foral la nación foral es un término como digo contradictorio en sus términos o eres foral o eres nación salvo que hables de nación cuando digas nación te refieres a España te puedes referir a España perfectamente y entonces si tiene sentido es decir somos aquella parte de España foral privilegiada perfectamente para llegar a eso digamos hacía falta todo lo que ha pasado y tal bueno ha blindado digamos de alguna forma ha blindado que la caradura de los nacionalistas y por supuesto su hegemonía digamos ha perpetuado que esa caradura es transversal a mi me parece que nos engañamos completamente si atribuimos esa complicidad con el nacionalismo y con el independentismo a la izquierda esa complicidad es transversal va a izquierda y a derecha indistintamente y los grandes partidos nacionalistas en estos momentos vamos sería irrisorio pretender situarlos en el ámbito de la izquierda no pero en principio serían contrarias o sea cuando estos tontos como te dicen explican sus teorías hay dos populismos populismo de derechas y populismo izquierdo ahora les da igual porque ya se han eso es una sandez de la izquierda peronista y cuando dicen hay que construir un populismo de izquierdas para contrarrestar el populismo de derechas eso es una sandez de la izquierda peronista que no tiene ni pies ni cabeza mediante la cual el peronismo trató sencillamente de quitarse de encima la etiqueta elemental de que el peronismo era la forma específicamente latinoamericana del fascismo lo que estos chicos están formulando llámense de izquierda de derecha medio pensionista o marcianos son recomposiciones de las tesis del fascismo latinoamericano materializado en el peronismo argentino por un lado y en las formas digamos modernas del populismo venezolano y esa cosa extraña entre caudillismo retórica comunista y populismo que es el castrismo la transversalidad se puede ver hoy en día en lo que en lo que es la suma existente en el gobierno de España es decir lo que efectivamente está al menos desde el punto de vista parlamentario sosteniendo a este gobierno es decir no hay ningún inconveniente para que la derecha nacionalista esté en el mismo barco que la izquierda nacionalista y eso es decir lo que realmente transversa por utilizar el verbo aquí es el nacionalismo porque han creado un mal ficticio que les sirve ellos son el bien ellos son las fuerzas del bien el mal ficticio que han creado digamos es el franquismo el franquismo es todo lo que no son ellos o sea todo lo que tienen delante el PP ciudadanos etcétera eso es el franquismo son los fachas no hay nada más hombre sabemos que no es así estas cosas el pacto de la transición eso solamente es un poco para descalificar pero eso no es más pero es el adoctrinamiento que tú dices eso es lo que funciona lo que funciona en los colegios y lo que funciona en la universidad lo que funciona en la universidad es eso hoy por hoy digamos entonces fulanito o meganito de tal dice no este es un facha eso es clase obviamente pero chico también es un poco crítico no le hagas caso es un facha esto es lo que funciona es curioso porque esto Orwell en el año 44-45 ya lo ya estaba reflexionando sobre este uso de la palabra facha como elemento el fascismo lo digo porque efectivamente parece que es en el ensayo aquel sobre la lengua inglesa además es un gran ensayo por eso digo yo tú crees porque es que te veo que estás dispuesto a amar al gran hermano tú crees que hay que pelear esto o no no yo creo por ejemplo que una cosa que conturbaría muchísimo digamos al bloque del bien del Frente Popular en estos momentos es crear digamos no tanto nuevas versiones de basta ya y estas cosas sino por ejemplo hacer un partido desde aquí que defienda y que luche activamente por la independencia de Uscay desde Madrid que se vaya y que si quieren volver que vuelvan pagando como todo el mundo bueno pero que se vaya es decir eso ¿por qué? digamos obviamente eso provocaría una respuesta histérica digamos a esa demanda es decir ningún histérica e histórica histórica ningún nacionalista vasculiano no, no, no no queremos la independencia pero esto lo ensayo Espartero Espartero lo ensayo el año 40 y los 840 me refiero es decir cuando después del convenio de Vergara de la guerra de 7 años etcétera la ley del 25 de octubre del 39 somete los fueros y digamos a la unidad constitucional de España tal entonces las diputaciones vascas lo que quedan montan el follón padre y dicen no, bueno, no pues no nos quitan los fueros y te dijo Espartero os los devuelvo todos y entonces la diputación dice no hay que ponerse así vamos a ver cómo lo arreglamos lo que queremos es un arreglito que es efectivamente esa es un poco la estrategia que debajo de los nacionalismos siempre la ha habido pero vamos y el otro insistí que el problema del nacionalismo vasco que es el origen de todos los problemas el origen de todos los problemas incluso el del nacionalismo catalán en Cataluña había un catalanismo derivado del federalismo cabreado de los almirales y compañía hasta digamos que emerge por ahí el nacionalismo vasco y el nacionalismo vasco es un nacionalismo un poco claro porque es que consigue consigue rápidamente y concesiones muy pronto la primera concesión la consigue en 1878 con el concierto económico hay una restauración sobre justicia de los fueros lo que crea un agravio comparativo en el resto de España como son poquitos a veces no importa tanto y tal pero pero convergencia pues al rechaza la posibilidad de un concierto claro y prefiere lengua y cultura lengua y cultura pero eso es una mala opción ¿por qué? porque obviamente eso no es el privilegio si se salva la lengua se salvará todo es la fórmula que utiliza no, no el problema lo dije el otro día el problema de los vascos que es un invento del siglo XVI es un invento de la España imperial y es un invento digamos un invento necesario para la retórica digamos de la existencia de una identidad española que España exista no es una cosa muy evidente ha habido reinos separados digamos pero digamos si inventes por medio una España primitiva una España primitiva que viene de la noche de los tiempos y que es la España indómita que ha resistido a todas las invasiones o sea que ni los griegos ni los cartagineses ni los romanos ni los moros ni los judíos ni nadie ha podido con ellos y siguen hablando una lengua más rara que un perro verde ahí metidos en un rinconcillo de Pirineo digamos y dices que eso es la España primitiva esa es la verdadera y que esa es la vagina populorum que decía Jordanes de los godos y ahí vienen todo el resto de los españoles pues es que ya tienes digamos una prueba viviente de la existencia de España obviamente digamos yo todavía lo dije aquí mismo cuando digamos a un grupo humano digamos a una comunidad le impones una exigencia doble y contradictoria es decir la de ser más españoles que nadie pues ser los primeros españoles pero ser distintos de todos los demás españoles y por tanto no ser españoles haces creas una comunidad esquizofrénica una comunidad esquizofrénica es una comunidad que crea pollos continuamente monta pollos pero que sufre también sufre digo un problema de identidad metafísica agarrateo esto sí que son problemas y entonces hay que compensarles hay que compensarles o sea hay que compensarles con un privilegio económico hay que compensarles en su momento en el antiguo régimen privilegios nobiliarios con una camisa de fuerza o con una camisa de fuerza o el privilegio o sea no tienes más remedio y es mucho más barato sabe más barato el privilegio entonces bueno pues eso es lo que digamos ha ido a través de diversos avatares porque es es un es un fenómeno muy proteico ha ido convirtiéndose en lo que tenemos ahora que es un nacionalismo vasco que ya ha pasado el mismo por distintos avatares distintos este no es el nacionalismo actualmente el nacionalismo de Sabino Arana Sabino Arana era un mastuerzo de Bilbao bueno de al lado de Bilbao que había sido el señorito del pueblo y que estaba horrorizado de que le habían puesto al lado de su casa de su casa de su casa señorial junto a la ría de Bilbao le habían puesto un cabaret donde iban digamos los obreros de la navaja y tal y por supuesto y las chicas de vida alegre y le habían puesto además de nombre el Edén que para un integrista como él era una blasfemia absoluta por tanto digamos es un amuno cuenta de Sabino Arana que era de su propiedad y a mis 16 años cuando ella estaba todavía también Sabino Arana andaba dándole vueltas a cómo podía ser alcalde de su pueblo es decir cómo podía desanexionar a Bando a Bilbao para convertirse en alcalde de su pueblo como lo había sido de su padre su abuelo etcétera etcétera y entonces el nacionalismo vasco es una cosa en su origen pues un tanto tonta pero digamos prueba con el tiempo ser una fórmula interesante para el mantenimiento del privilegio y para que eso no se mueva pero eso pero por qué eso sigue perdón 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 sigue sigue siendo no pero ahí está voy a hablar de el inclinamiento ojo eso es necesario para el mantenimiento de la identidad española moderato cantabile venga por eso por eso digamos no es contestado en ningún momento por el nacionalismo español el hecho de que los vascos existan porque no es que los vascos son distintos los vascos son una identidad evidente pero por qué de todos modos antes cuando hablabas del nacionalismo catalán has citado sobre la tradición republicana pero está Torras y Valles está Prat de la Riga que aquí tienes pero lo refuerza porque claro esos son los elementos excluidos en la restauración que son los federalistas por un lado y los carlistas por otro y los carlistas pero eso es la España eterna de la España del siglo XIX la eterna no no, no, que sí, que sí eso lo decía Vicenç Vídez o sea, trazas en la España del siglo XIX una diagonal desde el sur de Galicia digamos hasta el sur de Valencia y al norte está la España que hace guerras civiles y al sur de España que quiere hacer revoluciones pero eso es España la España contra el Estado y contra el Estado moderno y contra el Estado racional y contra el Estado digamos el el Estado racional el Estado racional no se sostiene bueno, bueno vamos a a terminar con la educación y a darles un poco la palabra a tus oyentes terminemos con la educación no tú crees que recuperar esa escuela condor setiana que tú dices es posible no no creo que sea posible lo he dicho ya varias veces en la en la fundación Garibay frente a al optimismo de la Zurmendi y de Manu Montero que decía si hombre claro que es posible claro que es posible algún día lo veremos yo opino también que no es posible pero añado dolorosamente no es posible dolorosamente hombre yo creo que sí sería posible dime cómo así sí con alguien que esté dispuesto a tirar para adelante cómo pero cómo imagínate que que de repente un partido dice que basta ya de hacer el indio empieza a organizar un programa de educación lógico unos currículos que son programas de estudio aceptables y se deja ya esas andeces pedagógicas y no sé qué y se atreverá la operación previa de cerrar todas las cadenas de televisión bueno ya está ya se apañan todas pero fíjate tú antes lo hablábamos cuando se creó la comisión para el pacto de estado para un pacto de estado por la educación y eso pues duró hubo prácticamente un año y pico de trabajo además que parecía que aquello iba a salir cuando estaba a punto de salir que hizo el PSOE Pedro Sánchez secretario general pero y si y si haces desde entonces claro pero si tú haces desde aquí una alternativa a eso tú escribiste un artículo magnífico que yo me acuerdo de él que te lo leí en el ABC diciendo que aquí el problema es que la educación tiene una prioridad que es igualar el conocimiento de todos y no dejar que la gente aprenda lo más que pueda de cada cosa o sea incentivar o motivar al alumno para que desarrolle sus capacidades al máximo bueno pues porque no fabricamos la alternativa esa la que tú proponías y la llevas a pelear con la otra o sea lo que pasa es que lo que no puedes es ir a su terreno lo que no puedes es ir a ver si te gusta más que pongan no sé que no se puede discutir con ellos ya o sea lo que está claro es que no se puede pactar con ellos bueno y por qué no hacemos nuestra alternativa bueno entonces tú lo que estás proponiendo digamos es una alternativa semiclandestina una cosa bueno semiclandestina estoy segura que por lo menos hay la mitad del país si estos tampoco tienen mucho la mitad más uno no pero vamos a ver pero tú has sido viceconsejera de educación yo te digo que la gente empieza cuando yo era tu subordinado y tú sabes cómo reacciona la gente que no dice nada no dice nada pero luego tú te vas y dices sabes que tienes razón ya ya pues entonces entonces hay un hueco para que tú inventes algo hasta que no te vas no te admiten que tienes razón exacto lo ocurría no pero por lo menos aquello que tú decías qué razón tenías pasado bueno preguntas porque si no se hace tardísimo yo tengo una pregunta en el año 78 los catalanes votaron el 92% con un entusiasmo muy irrefrenable la constitución española hoy parece que las impuestas o las impuestas quizá los que apoyan la constitución española o los que están a favor de la constitución española no llegan a la mitad o estarán por ahí es decir se ha perdido una barbaridad ¿ha tenido que ver algo la educación en esa y en qué medida lo ha tenido que ver? no hablo de bueno simplemente y la otra pregunta es la misma es ¿la educación sirve para para adoctrinar a la gente? ¿se puede adoctrinar a la gente en las aulas? pero ¿cómo vas a preguntar? a la vista a la gente a la gente a la gente existía la asignatura de la población del espíritu nacional y no fue como el espíritu nacional a nadie absolutamente a nadie era la veíamos ahí unas cosas que había descrito Puentes Quintana entre otros el redar de Torrente Ballester José María Sánchez Silva porque había una cosa que era María que también cobraba de ese negocio y hablaban este verano me encontré en un saldo de viejos un libro de fe del año 61 que era una exaltación de la cultura catalana y de la cultura gallega y la cultura vasca que me dejó lo tengo guardado porque es un ejemplo curiosísimo del año 60 pero si el franquismo era muy vasquista si Franco era en esa excepción con todas las revistas españolas pero vamos a ver pero yo creo pero vamos a ver Regino como puedes plantearte como puedes plantearte siquiera la pregunta la subjetividad no es más que un coágulo de lengua naturalmente si tú controlas la lengua controlas la subjetividad no hay una subjetividad que a continuación se condiciona o se determina la subjetividad es lo que resulta de los entrecruzamientos determinativos de la lengua si tú controlas la lengua controlas la subjetividad al 100% y luego vamos a ver yo creo que en el caso por ejemplo de Cataluña el control de los medios de comunicación el control de la educación y el control del gobierno autonómico y la pasividad cuando no complicidad activa del resto de partidos que no controlaban eso durante no sé cuántos años desde el año 80 hasta ahora más de 40 años y con los últimos bastante intensos pues ha llevado lo que ha llevado yo creo que eso tiene evidentemente una explicación una lógica por desgracia pero la tiene aplastante bueno seguro que hay factores de estos que influyen pero en cualquier caso lo que tú dices a Cataluña ha pasado al conjunto de España digamos en el 78 había una mayoría aplastante a favor de la constitución de la salida del franquismo y ahora pues no sé si llega a la mitad pero bueno obviamente en el gobierno están digamos los que no están en absoluto de acuerdo con la constitución del 78 me encantaría darle un vuelco o sea que yo no creo que tenga que ver demasiado con la con la educación y tal aunque sino con el cambio digamos antes te lo he dicho creo es como la biblia todo el pueblo hebreo digamos el pueblo de Israel fue testigo de las maravillas de Dios ante el Sinaí pero después llegó una generación que no había conocido a Moiseña Josué y entonces pues se acabó lo que se daba ya pero puedes fundar Montecasino otra vez ¿qué? que si se podría fundar un Montecasino sí pero fundas un Montecasino y que cualquiera te lo cierran y encontrarán digamos algún es que está si es así o sea si la pregunta es si se puede adoctrinar si la educación es tan importante todo el mundo dice que sí a mí no me parece tan importante porque a mí me parece que puedes educar a la gente muy bien la puedes formar la puedes pero lo que está contaminado es el ambiente es decir tú puedes alimentar en una pecera los peces maravillosamente pero si el agua está contaminada se acaban muriendo y es lo que pasa eso no es una idea mía se lo oía al cardenal Sara que decía bueno pero si aquí lo que está contaminado es el ambiente la televisión lo que uno mire no puede educar muy bien a la gente pero se acaba contaminando porque todo lo que rodea está contaminado no sé si parece una tontería o parece algo no, no, no es una cosa muy de cardenal pero bueno muy cardenalicia una cosa yo una pregunta que quería hacer a Soto a John Juadisti yo a mí lo que me preocupa soy navarro y aquí estamos en los cuantos incluso aquí no en mis redes y regino exacto pero bueno no sé yo a mí me preocupa mucho mucho navarra y además hoy hayan presupuestos entonces a mí yo he visto como los votos los nacionalistas poquito a poquito desde abajo han ido subiendo y la gente que era navarra y que quería una navarra española se ha ido muriendo o sea la edad vamos a decirlo así tú como ves navarra y tú no crees que efectivamente en navarra se está aprovechando la educación para obtener las cicastolas porque a mí me gusta mucho el discurso de la lengua y es verdad que nos queda es muy difícil aprenderlo y yo por otra parte soy de la tesis que el nacionalismo vasco vasco no quiere la independencia quiere ir como de los demás esto he escrito en varias tribunas quiere ir a los demás y eso sí tener el mantra de que queremos la independencia pero cuidado que no nos la den que todas las pensiones que no nos las va a pagar volviendo un poquito a navarra contéstame yo sobre navarra yo creo que va habiendo una nivelación cada vez mayor dentro del país vasco y de navarra en esa especie de yo lo llamaba el conformismo que va a imperar y que se atendrá digamos lo que es una especie de nivel mínimo marcado por el nacionalismo en navarra digamos había una posición fuerte al nacionalismo cuando por ejemplo el nacionalismo proponía una política de euskarización intensa de navarra bien en navarra se tuvo el buen sentido bueno en el caso de la vasquización lingüística el vasco se seguirá enseñando en vasco y tal en los sitios donde ya se había vasco en la cuestión zonal pero ya no importa tanto y el otro día un amigo mío decía una cosa interesante decía que oponerse en estos momentos al nacionalismo vasco en el país vasco y ya en navarra también empieza a hacer una cosa de mal gusto mal vista digamos socialmente es como decía y es que además va aparentemente en contra de la lógica es como cuando uno se muere y de repente pum se encuentra que ya han admitido en el cielo y está en el cielo y entonces resulta que en el primer desayuno que le dan con tocino de cielo que se debe comer en el cielo y tal dice no es que yo soy ateo que viene esto que es amargarnos el desayuno gilipollas bueno esas cosas no quiero decir que resulta tan estupendo esa situación que ha conseguido el nacionalismo vasco hombre tiene una contrapartida pero una contrapartida que no les molesta mucho la contrapartida es que se convierte en un parque temático de sí mismo es un país cada vez más aburrido donde se sigue hablando de ellos mismos todo el tiempo etcétera hay pequeñas innovaciones ya no hay flota pesquera hay surfistas neozelandeses en la costa y esto pero sigue siendo digamos una cosa muy aburrida uno ve la televisión vasca y es bueno es horroroso es para suicidarse pero ahí la ven o la ven un poco bueno pero la ven la siguen viendo o sea quiero decir que la resistencia está desapareciendo en todas partes la resistencia está desapareciendo en todas partes pero no me refiero al país está desapareciendo en España a las pruebas me remito digamos hace un año todavía digamos había una cierta retórica pública en la calle digamos contra el sanchismo contra la posverdad contra todo esto ahora ya no digamos eso ha desaparecido una especie de resignación y una resignación general porque es que no se ve una estrategia alternativa porque es que no se ve una estrategia alternativa no hay una estrategia alternativa hombre yo vería la de empezar aquí a pedir la independencia salir a la calle y pedir la independencia del país vasco pero con las banderas con la cruz de Borgoña vamos a entendernos digamos no con la currilla nosotros somos españoles por la independencia del país vasco hay un precedente en el sexenio en el sexenio democrático digamos todo lo que entonces era la izquierda desde los demócratas de Pima Ardal hasta los posibilistas de Castelar todos pedían la independencia del país vasco no había un solo nacionalista vasco pero tenían la idea muy clara de que mientras aquellos siguieran montando guerritas carlistas a dos por tres España no iba a tener libertad nunca bien entonces esto sería digo es un partido paradójico pero podría resultar les pondría muy nerviosos por lo menos o sea quiero decir yo tengo un hermano que obviamente es nacionalista vasco y cuando hablo con él le digo pues aquí sigo en Madrid intentando que os den la independencia y dice pero como dices que nos den la independencia si aquí hay mucha gente que no la quiere hay mucha gente que no la quiere pero tú sí cabrón tú la has querido todo el tiempo o sea que me vienes con esto no sé o sea quiero decir que el problema es ese yo creo que no hay alternativa puede haberlo pero hace falta digamos un esfuertito de imaginación y no puramente resistencial yo creo que es agresivo y situacionista es una especie de vuelta al 68 pero digamos pero con unos planteamientos un poco paradójicos y que les muevan la silla yo creo que esto es importante y que se sientan digamos que se sientan amenazados y ahí va igual es que no nos quiere una pregunta en relación a esa amenaza que usted comenta buenas tardes gracias por la por su asistencia y por por la por la el encuentro favorecido por la fundación quería preguntarle precisamente igual que decía Kant que el mismo sol que endurece la arcilla es la que funde la acera por contraste entre dos formas de estado el francés y el español si nos retortaremos a finales del 18 nos vamos a lo que es la ilustración la pretensión de crear un estado ilustrado a partir de Carlos III con todo lo que es la la gran cantidad de mentes brillantes en los ministerios como fueron Florida Blanca Campomanes Jovellanos este último especialmente interesado en ver cómo su Asturias natal podía ser modificada mediante gasto público en hacer que realmente fuese un territorio articulado infraestructuralmente para conseguir realmente que fuese una parte integrada dentro del estado de esa forma podía ver que se generaban mercados que se generaban interacciones entre las provincias y que los ciudadanos podían ir de un lado para otro de una forma libre y podían generarse por tanto una cultura del intercambio y por tanto del encuentro entre ciudadanos que al final se acaban reconociendo iguales por contra tenemos lo que es el fenómeno del estado francés que es como una fórmula de república acabada en sí misma y que acosada también por los mismos principios históricos de problemas territoriales que podría en principio encontrarse con Bretaña con Córcega con País Vasco con Languedoc con una cantidad de territorios que en principio podrían también regalar reconociendo o pedir una diferenciación real la república es incuestionable y no hay ni una sola voz en ninguno de esos supuestos territorios que pueda contradecir o se atreva a poner en cuestión si pero los matan son los 400.000 muertos de la bandera la bandera si pero una vez estructurado el estado como tal la composición y la puesta en duda de la república es inasumible tal es así que quiero decir la concepción de una ruptura de la república no es un elemento planteable a día de hoy sin embargo la concepción de la ciudadanía en términos de igualdad en España es sencillamente una quimera y es una esencia quimera porque como ustedes han señalado el nacionalismo no es el fundamento de la diferencia económica de la propia estructura ya que hablamos en términos marxistas sino que justamente la diferencia de la estructura económica es la que induce justamente el elemento de base que permite establecer garantizar y consolidar el nacionalismo y sus estructuras de adoctrinamiento y de definición y continuidad de sus bases no estoy de acuerdo de una agrega mayor tienes países por ejemplo incluso dentro del mundo hispánico en general México es un ejemplo que me gusta mucho ponerlo en México hay unas desigualdades territoriales de mucho cuidado desde el norte maquilador digamos hasta lo que es la selva lacandona y sin embargo son nacionalistas es una nación perfectamente cohesionada no hay contestación nacional nacionalista digamos dentro de México no ha habido digamos en toda su historia ni siquiera con las guerras cristerias una tentativa de separar un estado de lo que es digamos la federación mexicana porque es una nación no tiene un estado que funcione bien ese es el problema pero México tiene una nación en España no tenemos una nación pequeño paréntesis sobre la bandera los matan dices pero me temo exactamente me temo que si hacemos un recuento de muertos de las guerras carlistas más la última guerra carlista que fue la guerra civil del 36-39 no creo que te salgan menos muertos que en la bandera con la diferencia de que después de la bandera se soldó un estado si es curioso porque en el país vasco también hay un país vasco francés hubo una deportación deportaron a 4.000 4.000 individuos de la región vasco francesa a Burdeos está aproximadamente a 200 kilómetros pero fue una deportación terrible o sea quiero decir el problema del recurso a la historia y a inflar un poquito los sufrimientos también es terrible no pero en el caso de Francia quiero decir en el caso de Francia hay una nación en España todavía se sigue planteando si esto es una nación o no es una nación es la murga eterna y además no parará y no parará simplemente pues no tenemos una nación no tenemos un pacto nacional o sea que funcione y a la vista está y además bueno en el caso francés aparte de la revolución y lo que representa además de capacidad destructiva en estos años y de la figura por ejemplo de Fouché que es un experto en cortar cabezas y que llega empieza cortándola al rey y acaba sirviendo al rey digamos que pero siempre con esta función digamos de ir liquidando lo que hubiera que liquidar que bonita es la imagen la imagen en las memorias de ultratumba cuando Chaturian cuenta las chimeneas en las que se están quemando los documentos de Fouché cuando se está muriendo y no paraba de salir humo es maravilloso lo que cuentan en tu libro de los musag pero lo que quiero decir no es que luego luego además entre medio hay un imperio y eso es muy importante también en el caso francés o sea primero hay una especie de limpieza general luego la construcción de un imperio y de un sentido periodo internacional y eso la historia de Francia del XIX sistemáticamente se va de algún modo pues volviendo a lo mismo las distintas revoluciones yo creo que claro el caso español es completamente distinto es completamente distinto desde en fin desde el propio siglo XVIII o antes es decir y en este sentido pues es verdad que las guerras carlistas son la evidencia al fin y al cabo del nacionalismo de aquella época el nacionalismo que tenemos ahora es herencia bueno pero es un carlismo sin Dios la actual esta es la diferencia es fundamental pero es verdad y fíjate que hay algo muy bonito que es comprobar eso desde el punto de vista puramente filológico en los diccionarios los diccionarios franceses consolidan la fijación del término nación como de algún modo sinónimo con el Estado desde mil setecientos y poco mil setecientos treinta y tanto Nicot todavía no pero desde cuando tú coges el caso español todavía el diccionario de autoridades cuando utiliza el término nación lo utiliza únicamente como nacimiento es decir no se ha creado ni siquiera la asimilación metafórica entre nación y Estado que sin embargo en el caso francés ha precedido en varias décadas a la formación del Estado nación yo de todas formas sí bueno tengo pero no es el momento de exponerlo yo creo que sí hay digamos una cierta identidad o conciencia identitaria nacional en España ya desde épocas muy tempranas o sea yo creo que cuando he estado leyendo el discurso de ingreso de Serafín Franjul de la Academia de la Historia ahora yo retomo una cosa de Menéndez Pilar que yo creía que era el único que me había fijado yo en esto de que Menéndez Pilar dice que en el siglo X la España cristiana es una nación lo que pasa es más nación en unas partes y menos nación en otras pero todos se sienten españoles son reinos distintos pero se sienten españoles ¿por qué? porque son cristianos están combatiendo contra el moro y por los carlistas es lo mismo es decir los carlistas no van a fraccionar España no van a fraccionar España porque están con la inmaculada contención cuando bombardean Bilboa los carlistas lo hacen con un cañón les han comprado los legitimistas franceses que se llaman Notre Dame de Lourdes como bombardean desde Vergoña no pues meten es decir meten en agua de Lourdes las granadas por eso vas a ir a Lourdes no pero bueno por eso voy a Lourdes pero bueno quiero decir que todavía digamos ese carlismo en ese carlismo es muy importante digamos el elemento religioso y el elemento religioso y el elemento nacional en esos momentos en España pues son lo mismo desde las cortes de Cádiz España es y será siempre católica cuidado con los términos porque es que es que nacional ni siquiera aparece en Coparrubias no pero ya en el 19 se está moviendo y más todavía en la tercera guerra cardista donde no van con la bandera de la cruz de Borgoña van con la rojigualda en cuanto a la fijación del léxico que es el que realmente construye el imaginario nacional no existe pero en España ya sé que cuesta fíjate que los que nunca hablan de nación son los nacionalistas vascos jamás hablan de la nación vasca hablan de pueblo vasco pero no de la nación vasca ¿sí? a ver gracias ya cerramos ¿no? vale gracias por la animada conversación metafísica y demás yo quería volver a la a la educación y bueno y más que una pregunta son dos testimonios uno no solo habría que cerrar las televisiones habría que cerrar los servicios de inspección porque son el inspector que teníamos en el San Mateo últimamente me dijo que como que era eso de enseñar como hace 50 años entonces claro yo cuando le preguntaba el tema de Pitágoras como lo enseñan ¿no? o cosas por el estilo ¿no? pues eso es simplemente es un bordón ¿no? pero un botón pero sirve como muestra de cuál es la la perspectiva sobre todo en el asunto este de la innovación el adanismo el adanismo es la innovación todo tiene que innovar bueno y aparte de meter en todas las programaciones en todos los en todos los los programas de estudio el rollo de las nuevas tecnologías que podía ser una cosa que te adorno pero no sustancial pero ha sustituido eso ¿no? y y y y y el el dominio del lenguaje la lengua la lengua la lengua que aparece en las leyes de educación que deberían o sea deberían suprimirse todas o sea todo lo que se ha escrito debería suprimirse y escribirlo de nuevo en algo que entendiera todo el mundo probablemente en español se entendería se entendería bien y aunque no existe la palabra nacional sí que existe en español el colegio de los españoles de Polonia es un colegio creado en 1300 y no sé qué no recuerdo exactamente la fecha por el cardenal por el cuerpo del nombre pero para gente albornoz exactamente para españoles no para cristianos para no sé valencianos sino para españoles sino para españoles entonces existe o sea existe la nación española existe los que quieren negarlo pues lo niegan sistemáticamente y con esa mentira repetida pues creen que así todos lo vamos a creer bueno es un testimonio otro testimonio yo estoy dando clase seis años en Valencia allí la profesora de matemáticas del Instituto de la Universidad donde se daba clase de lo que llamaban línea en valenciano aunque solo hubiera un alumno y los alumnos no hablaban valenciano hablaban en español el español de Valencia exacto es igual de bonito que el de no tan bonito no tan bonito pero bueno el caso es que allí también sentimiento el departamento de Valenciano era una cosa integrista de no sé del Torra y demás bueno pues la profesora de matemáticas que era más integrista que los de Valenciano sobrina de un señor Enrique Vicente Enrique Tarancón vale pues me dijo taxativamente lo que acaba de decir la alcaldesa esa de Vic que no había más que salir a la calle y me preguntaba bueno pero ¿de qué somos distintos? o sea yo no distanciamiento los españolistas de los no españolistas no había más que salir a la calle para ver andar a la gente eso también decía Sabino Arana si Sabino Arana Sabino Arana dice que los maquetos mueven las caderas de una forma afeminada eso es vicio ya ¿qué diría Delvis Presley? así a lo mejor castellano que digo que hay que acabar con el optimismo que yo creo que la intervención de Alicia se puede hacer si eso fuera o sea esta ley no vale vamos a hacerla de nuevo de manera que se entienda y hablando de lo que hay que enseñar a los chicos no hablando es que me parecéis no Horacio no me parecéis los optimistas no es que crea que sois peligrosos anarquistas ni mucho menos pero sois mucho más optimistas que los anarquistas habláis de eso digamos que hay unas mediaciones para empezar digamos habría que conquistar el poder obviamente es que yo no me resigno a que bueno pues lo que nos queda de vida lo que nos quede pero no te vas a aguantar a todas las payasadas que vayan a soltar estos tíos por lo menos que te dejen hablar y si no te dejan hablar pues hablas pues te ríes y si quieres hacer una alternativa al pacto educativo este que iban a hacer todas estas fuerzas del mal pues lo haces ya pero te digo pero tú hablas del monte casino y de la acción benedictina y que hicimos un instituto que no quería hacer nadie para los mejores alumnos y cuantos años lleváis Horacio nueve cursos sacando alumnos porque Horacio es solo digamos es una especie de culebrina de la virgen de Lourdes apuntando hacia el exterior pero algo se puede hacer lo que no se puede desesperar a que venga la marea por el cachito de cielo que es una una iglesia estáis bendecidos por San Mateo o sea directo San Mateo hay una adoración perpetua a Jesucristo no te olvides España ha sido siempre inmaculista se ha defendido mucho antes el Papa la Inmaculada esa iglesia está muy bien porque está la Santísima Trinidad está un poco kits pero yo creo que no te olvides seguro que sí seguro que sí pero está irresistiendo es decir el caso de San Mateo es un poco clandestino también bueno yo estoy muy muy orgulloso muy orgulloso de haber estado implicado de alguna forma en los orígenes del San Mateo que fue una idea de Alicia que Alicia tiene estas ideas de vez en cuando el lado de Montecachino también no lo que pasa es que y ahora existe y el Abad da una locución en latín a los alumnos que van ahí a presentarse al famoso que es también Kikeronianum de todos los años o sea y le recibe y no recibe y habla en latín o sea y está reconstruido o sea sí que sí que sí que sí pero ya lo que no se puede John es morir si matar yo estoy después de morir matando nunca he dicho lo contrario porque es que aparte de todo es muy aburrido aguantar que vengas todo el chanto día haciendo lo que les dé la gana diciendo lo que les dé la gana y sin protestar siquiera hombre protestar que no se puede vivir cada una protestar yo creo que es posible si un partido es valiente para hacer un partido bueno y si no lo es pues se forma un grupo de gente cuando salió Mariano Rajoy se iba a hacer un bachillerato de tres años que es una mejora pequeña pero una buena dirección se olvidaron porque había problemas con la enseñanza privada concertada y tal y cual yo en las elecciones últimas a muchos diputados de Ciudadanos y del PP les he mandado ideas y se puede hacer un programa y se hace un programa muy breve pero un bachillerato de seis años una formación profesional van a votar en masa muchos profesores que están hasta aquí bueno sí grandes ideas pero como si hubiera miedo a decir esas verdades a partir de los 12 años un niño es ingobernable o le da lo que quiere sea formación o bachillerato o es imposible que esté quieto en casa así de fácil pero se puede dejar escrito negro sobre blanco y el que quiera y si hay alguien que sea algún gobernante que sea valiente alguna vez y que lo vea claro que tire para adelante pero si estáis aquí todos los que me has estado luchando no, no yo les estoy diciendo que me ayuden yo ya lo veremos yo ya estás medio retiro ya pero si funciona lo que va a llegar no, pero hacéis tú dices que hay que saber de filosofía para ser mínimamente culto que hay que saber de qué de nada de todo y ya está se deja ahí puesto y además una cosa muy clara que la enseñanza si es de calidad sea transmisiva memorística repetitiva por muy cavernícola pero es que esa inspectora con todos mis respetos pues debías haberla dicho tú bueno el método será muy antiguo pero aprenden ¿no? sí porque los suyos con los métodos modernos no aprenden nada tienes que tener el poder en las manos como la canada o como una charla bueno pues ya ya lo que ya lo tienes que hacer están muertos están muertos cuando dicen no podemos enseñar como hace 100 años pues jodemos como hace un millón y la mano nos va cuando las pequeñas tienen una sámara de estilo y usamos un alfabeto que tiene 2000 años y un sistema de numeración que tiene 800 años por ahí la baja y la media o sea que hay cosas que funcionan bien ya y se puede cambiarlas y el ordenador de ultimísima generación tiene un teclado con un alfabeto romano de hace más de 2000 años y una numeración en duda de mediante del año mil y pico y seguimos funcionando ¿cómo podemos funcionar? pues funcionando no, pero si a mí me parece digamos mucho más letal digamos que los ordenadores que bueno son un instrumento y que pueden ser muy útil pero es un instrumento prodigioso mucho más letal por ejemplo por la ideología de género es decir si tienes a los chavales todo el día pensando ¿soy niño? ¿soy niña? ¿soy el EGTBI? ¿soy un buzón de correos? o sea bueno pues lo has hecho ¿no? y además que aquí que se enseñan cosas ya pues lo que cada uno sea en su vida privada sea en la religión o en la orientación sexual o el control de la... pero es que todo se va en orientación sexual y se va en estas cosas ahora ante el 8 de marzo hay una cosa en mi universidad que se llama la Junta de Personal Docente de Investigación que generalmente llama a la huelga digamos tres días antes a la huelga pero ¿qué? esperamos que salgáis todos de los despachos y que... pero yo le he hecho una pregunta varias veces a mi rector nunca ha consentido en contestarme diciendo bueno ¿esto es un órgano colegiado de la universidad? ¿está junta de personal docente y de investigación? si es que me lo diga de una vez porque entonces podré denunciar por prevaricación a la universidad en general digamos para hacer una llamada a la huelga a mis propios empleadores pero obviamente digamos quiere decir que la misma estructura de la universidad y de la educación ya está patas arriba desde dentro lo que ha dicho Horacio y como no te cargues a los inspectores no puedes salir si es el enemigo dentro de casa de la universidad y como no te cargas y como no te cargas es un Value no te cargas por favor